Latin Minds es un espacio donde conoceremos a las personas detrás de los personajes, a los seres humanos de carne y hueso con virtudes, defectos, miedos, alegrías, decepciones, caídas y levantadas, como tú. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Hola, ¿cómo está querida comunidad? Latin Minds, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué horario nos estén viendo a todos ustedes. Hoy un capítulo más, un capítulo más donde exploramos una mente extraordinaria detrás de personajes extraordinarios en nuestro mundo latino. Hoy estamos en Maryland, estamos en Maryland cerca de Washington y estamos conversando o vamos a conversar con un personaje extraordinario. Estamos con Javier Solís. Javier, entre otras cosas en su vida, actualmente es Chief Financial Officer y Co-Founder de Toro Taxes, la franquicia latina, una de las franquicias o la franquicia latina de impuestos más grande en el mundo latino en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Javier? Excelente, aquí contentísimo. Gracias por la oportunidad de compartir toda mi experiencia con esa gente que, y sobre todo con esos inmigrantes que tal vez están un poquito desanimados porque están en un sistema desconocido, pero créanme que la perseverancia a la larga vale la pena. Javier, aquí en mis manos tengo tu libro. Dice, tú decides, y lo muestro aquí en la cámara. Dice, tú decides las decisiones que llevaron a un inmigrante latino al éxito empresarial en América. La primera pregunta, por decirlo así, que se me asalta ahí un poco, es, ¿cuál fue o cuál ha sido la decisión más importante que has tenido que tomar en tu vida? ¡Wow! La más importante. Bueno, han sido algunas. La más trascendental, la que tú sientes que fue la más trascendental en tu vida. Yo creo que cuando estuve en una situación emocional muy, muy, muy mala, o sea, algo que realmente no quisiera que le pase a nadie, el perder un ser amado. Cuando tú estás viviendo una vida feliz, de plenitud, lastimosamente en ese tiempo, mi esposa le dio un tumor en el cerebro, duró 15 meses y después de que ella falleció. Fue bien difícil continuar, vinieron muchos, ¿qué te digo?, muchas cosas a mi cabeza, incluyendo su suicidio, o sea, fue algo bien fuerte, pero ahí tuve que tomar la decisión de que lo que me había pasado estaba ya en el pasado. No importa lo que yo hacía, no importa si yo me hacía estupideces como de suicidio o me iba a una esquina a estar llorando, a deprimirme, que por qué pasó esto, a ponerme rebelde con Dios, de que fue algo injusto lo que le pasó. O sea, no importa nada de lo que yo podía hacer, no iba a cambiar la realidad de lo que pasó. Entonces ahí tuve que tomar yo la decisión de dejar eso en el pasado y moverme adelante, seguir adelante y honestamente construir un legado para nuestra gente, porque después de todo uno sirve como modelo a seguir. Pero esa fue la decisión más fuerte, aceptar la realidad de que algo fuerte vino a tu vida y tiene que ya quedarse en el pasado. O sea, y la decisión fue seguir adelante. Ahora, en situaciones así normalmente, aparte de la depresión personal, a veces cuesta el tomar una situación de, no solamente es la tristeza por la persona que no está o por la situación, sino cuesta el entender de dónde voy a sacar fuerzas para volverlo a levantar, continuar. ¿Qué elementos a ti te ayudaron a generar esa fuerza o de alguna manera u otra a generar esa fuerza interior que te permita levantar? Porque en situaciones así a veces uno no quiere ni levantarse de la cama. ¿Sabes qué? Eso es algo que es difícil de decirle a una gente, mira, tienes que hacer esto. Porque no importa lo que la gente te diga. No importa que si te dicen, lee libros, vete a terapia, vete. O sea, es uno el que tiene que tomar la decisión. Uno tiene que llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Ya he estado fumando por 30 años. Ahora tomo la decisión de que voy a dejar de fumar. Esa decisión fueron dos segundos. Ok, pero el asunto es que te tomaste 30 años para llegar a esa decisión. Entonces, es uno. ¿Qué tienes que tener? Esa es la pregunta. O sea, ¿hasta qué punto la fuerza de carácter, el tomar este tipo de decisiones, las puedes hacer más fácil? Unos solo pueden hacer fáciles, otros no lo pueden hacer. Hay unos que tienen ciertas adicciones que dicen, ¿sabes qué? Esto me hace daño, lo voy a dejar. Y lo dejan en ese momento. Pero hay otros que no pueden. Es bien difícil hacerlo. Y ahí es cuando está el problema. Que uno, no sé de qué tienes que estar hecho para que llegue ese momento donde digas, para esto no lo voy a hacer. ¿Qué edad tenías cuando tomaste esa decisión? Estaba yo en los 40 ya. O sea, ya eras un hombre grande ya. Oh, ya, claro. Mi esposa tenía 35 años en ese tiempo también. Yo estaba más o menos en los 42 por ahí. Y al final, cuando tú hablaste hace un minuto de, también como para poder dejar un legado, significa que en ese tiempo tú, me imagino, que tenías ya gente que dependía de ti, equipo que dependía de ti, todo un universo de cosas que habías creado que no era tampoco tan fácil de simplemente decir, ya no quiero más. No, fueron muchísimas cosas. Fue primero ese golpe duro, emocional, que llegó a mi vida. Y después fue el descubrir que las personas que estaban cerca a ti también te fallaron. O sea, durante esos 15 meses que yo estaba dedicado a ella a cuidarla y todo, obviamente sin descuidar a mis franquiciados, mis manos derechas se aprovecharon. Hicieron muchísimo para tratar de aprovecharse de la situación que yo no estaba ahí. Y ahí, todo eso, al darme cuenta, es como que me motivó más. Y decir, ¿sabes qué? Ninguno de estos me van a tumbar. Me van a vencer, me van a vencer. Ahí es como me dio más energía, me dio eso que necesitamos a veces para poder motivarnos y hacer cambios en tu vida y construir nuevamente un legado. Pero veo que tu vida has estado llena de decisiones importantes o interesantes. Yo escuchaba un podcast, una entrevista que te hacen, en la que cuentas que tú tomas la decisión de venir a Estados Unidos sin tener una necesidad fuerte económica de tener que hacerlo. Lo que tú contabas en ese audio, yo lo escuchaba, que tú estudiabas en la universidad, estabas siguiendo una buena carrera en Ecuador, tu familia tenía cierta estabilidad económica, estabas bien y tomas esa decisión que cuando te topaste con la realidad, te diste cuenta que fue una decisión fuerte. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión en ese momento? Y aquí estamos regresando para atrás, o sea, cuando llegaste a Estados Unidos a finales de los 80, ¿por qué esa decisión, a pesar de que no estabas dentro de la estructura normal, que normalmente hace que motiva que las personas vengan para acá? No, tremenda pregunta. En ese tiempo tienes razón, yo ya me había graduado de la universidad, una de las mejores universidades de Sudamérica, y en eso tengo que agradecerle a mis padres. ¿De qué te graduaste? Computer Science, ciencias de computadora, que allá sí que había que estudiar. Allá era que uno salía del laboratorio, pero con los ojos rojos, en ese tiempo con las computadoras grandotas, y era una pantallita chiquita. Claro, aparte era finales de los 80, era una de las carreras mejor cotizadas y la mejor es la carrera del futuro, ¿no? Ya, no, y yo ya estaba bien, e inclusive estaba yo trabajando para un abogado que tenía dirección directa con la alcaldía. Yo los entrenaba en computadoras a todos ellos, les manejaba el sistema. Estaba bien, me sentía bien, tenía mi carro, tenía mi trabajo, mi ingreso. Sí, estaba ya viviendo en Cuenca. Y mis amistades sobre todo, y ya estaba también comprometido a casarme. Estabas comprometido a casarte. O sea, tenías ya una estructura de vida muy establecida. Pero mami estaba aquí. Mami estaba viviendo aquí en este país, y somos mi hermano y yo, mi hermano mayor. Entonces, estaba él supuesto a venir para que pueda regresar a Ecuador, porque ella estaba aquí unos cuantos años. Entonces, el plan era, uno de nosotros viene y ella se regresa. Eso es lo que estábamos planeando hacer. Mi hermano se enfermó una semana antes de venir. O sea, estuvo bien mal, y ahí tuve que tomar la decisión. Hablé con mi novia, hablé con mis padres. Y bueno, se hicieron el papeleo rápido, porque en ese tiempo, tú sabes, había que hacer ciertos papeles. Y vine acá, vine aquí sin el plan de venir. Lo bueno es que allá yo ya estaba muy... O sea, me encanta instruirme, capacitarme. Yo ya había tomado un curso privado de cinco años en un instituto para inglés. Entonces, todo lo que era el escribir, leer, no tenía problemas. El problema lo tenía cuando había que hablar o cuando me hablaban. Que eso es lo que hace falta en muchos de estos programas de inglés. Y ahí fue cuando realmente vine acá y tenía ese problema. Me hablaban y no entendía. Pero cuando me escribían o leía algo, no había problema. Inclusive cuando fui a esos cursos que dan, a la semana el profesor me dice, tú no puedes estar aquí. Porque ya hacen todo en escrito. O sea, ahí te dicen que leas algo, que escribas. Y yo ya estaba avanzado con todo eso. Dice, tienes que irte a la universidad. Digo, pero yo ya me gradué de la universidad de mi país. ¿Para qué voy a...? Y tuve que comenzar de cero acá con la universidad nuevamente. Cambié toda mi conducta. No veía nada. ¿No te pasó que...? O sea, porque nuevamente, escuché un poco tu historia. Y obviamente viniste a hacer trabajos que no hacías, ¿no? Como me imagino que te pasaba, lo que nos pasa mucho, es que siempre comparas un poco lo que estás viviendo ahora y comparas con yo tenía mi vida en Ecuador, tranquila, establecida. ¿Por qué me estoy sometiendo a esto? Porque ¿cómo luchabas contra esa voz interior? Imagínate, uno allá, cuando ya tienes tu título, cuando tienes tu posición, eres gente. Así es. Sales al parque, oh licenciado, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oh, señor alcalde, mucho gusto. O sea, uno es gente. El momento que viene este sistema, la gente te empuja. Hasta sale de mi camino. O sea, y sobre todo en Nueva York. Imagínate, era un choque. Era muy agresivo, sí. Era un choque bien fuerte. No, hombre, mi primer trabajo fue de mensajero. Una van me dejaba en Manhattan con unos ocho o diez sobres y yo tenía que irme a los edificios a dejarlos y después yo cogí el tren y me iba. Después trabajé, un amigo me consiguió trabajo en un restaurante. O sea, abrir el restaurante a las seis de la mañana, meter, cargar todas esas cajas para ponerlas en la bodega. Después el chef era un italiano muy racista que yo me iba y vivía con mami. Y yo lloraba. Le decía, mami, esta gente, yo no sé por qué estamos aquí. Tenemos todo allá, ¿por qué estamos aquí? Y papi me llamaba. Dice, mi hijo, regrésate. Tú no tienes que estar en todo eso. Tú estás bien aquí. Tienes por qué sufrir. No tienes por qué estarte sometiendo a eso. Pero yo creo que ese orgullo de uno como hispano donde yo digo, estos sí, no me van a debilitar. O sea, es como que cada vez que había ese encuentro de racismo, de perfil racial, de que porque yo no me podía expresar muy bien, ya creían que yo era estúpido. O sea, yo sé quién era. Y siempre ese chef era, oh, que tú eres un estúpido, porque no me entiendes lo que te digo, que no hablas bien. Y yo me quedaba callado. Entonces, todo eso como que me daba más energía para demostrarles que yo no soy así. Entonces, sí, me fui a la universidad, me gradué. Ahí me quiero detener un poco, porque es una pequeña gran diferencia entre normalmente los procesos de migración. Tú decides ir a la universidad aquí. Entonces, eso normalmente no pasa normalmente en procesos de migración. De que las personas decidan ir a la universidad acá. Obviamente hay diferentes razones. Unos piensan que por papeles, otros piensan que porque a lo mejor ya no están en la edad. Otra vez, tú ya venías incluso teniendo un título universitario, ya tenías una carrera y decides empezar universitariamente de cero. Otra vez, ¿qué te lleva a tomar esa decisión de ir a la universidad? ¿Y qué estudiaste allí? Yo siempre, y hasta ahora, creo que la capacitación te hace diferente del resto. O sea, cuando tú tienes un título, eso es algo que nadie te lo quita. Siempre se queda contigo. Yo tuve que pagar double tuition, o sea, la matrícula doble, porque me consideraban estudiante extranjero por no tener papeles. Entonces, fue una decisión que yo tuve que tomarla porque sabía que si continuaba con este tipo de trabajos, trabajando en el restaurante, trabajando de mensajero, y también yo era el superintendente del edificio para no pagar la renta. O sea, haciendo todos estos trabajos, yo me iba a quedar ahí. La única manera de poder hacer esos cambios era si obtenía mi título. Y no era solamente obtener el título. Cuando comencé a irme a la universidad, me di cuenta que las relaciones de las personas también iban a cambiar el futuro que yo tenía. Y yo no era de los que estaban con los amigos de ahí en el club. Y no, yo me iba y me reunía con los decanos, con los profesores. Me hice presidente, no sé ni con qué tiempo. Me hice presidente del club de estudiantes latinos de la universidad. Y la presidenta de la universidad me llevaba a ciertos eventos para representar a los estudiantes. Tengo entendido que en esa vida tú trabajabas en el restaurante en la mañana, tenías tu part-time de mensajero, y a las 5 de la tarde ibas a la universidad hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Honestamente, y después me iba al edificio a sacar la basura, a mantener el edificio limpio. Claro que mi mamá me ayudaba muchísimo, porque los dos vivíamos en el apartamento, y me ayudó muchísimo. O sea, mami fue mi roca durante ese tiempo. Ahorita, gracias a Dios, vive con una reina en Ecuador. Y bueno, me aseguro de que ella esté súper, súper bien. Pero ya, el día completo era lleno de actividades. Dormía 4 horas, y fines de semana trabajaba en McDonald's. Pero al mismo tiempo no dejabas de ser un chico de 20 años, o sea, desde que estabas en tus 20. Entonces, eso no es tan fácil, porque normalmente el ciclo normal de la vida es, sí, todos trabajamos a los 20, pero no tenemos tanto ese mindset de tener que estar dedicado 100% al trabajo. Eso normalmente aparece después de los 30, en los cuales ya uno tiene obligaciones, familia, etc. ¿Por qué ese Javier de 20 años tan centrado estrictamente en eso? O sea, ¿cuál era el objetivo que te habías planteado en ese momento? Yo creo que era más que todo rebeldía, porque es verdad, yo allá en Ecuador tenía todo. Mis panas, después del trabajo en la noche, venían a las 7 de la noche, me recogían, íbamos por ahí a reunirnos como panas, fines de semana. O sea, ya tenía mi vida hecha y la disfrutaba. Siempre creí en el balance. Siempre creí que, sí, es bueno trabajar, pero también tienes que disfrutar. Nunca me ha gustado sacrificarme sin disfrutar. Y cuando yo vine acá, hice eso. O sea, a pesar de que estaba completo copado, yo me metí a un curso de salsa, me encantaba la salsa. Íbamos al Copacabana jueves, viernes y sábado. O sea, salía de la universidad, me iba. Este es Midtown Manhattan, ¿no? Sí. Me iba yo, me pegaba un baño, y ya como eso de las 12, 12 y media, estábamos en el club. Salíamos a las 4 de la mañana, cerrando el club, me iba a la casa, me pegaba un baño, y de ahí me iba trabajando. O sea, es que tú no tienes men. Claro, en las épocas en las que unos 20, uno es superhéroe, ¿no? Te digo, pero ahora ya a las 12 quiero irme, que estoy en un lugar, ya digo, vamos, vamos, ya me desespero. Pero en esos tiempos uno no dormía para nada, te digo. Y ¿sabes qué me agrada? Que aproveché ese tiempo. Porque ahora estoy viendo que muchos de las personas con quienes yo me relacionaba en ese tiempo, a quienes les empujaba, digo, vamos a la universidad, vamos a la universidad. Sí, sí, ya, el próximo semestre. O sea, 30 años después, ya quieren hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces ya no tienes la misma energía que la tenías cuando estabas en los 20. ¿Y qué estudiaste aquí? Primero estudié con un asociado en, asociado de artes, Liber Arts, porque son, ¿qué te digo? Los créditos para cualquier carrera. Entonces completé eso. Después me metí a, este, CUNY, a City University of New York, para poder completar banca y finanzas. ¿Ok? Y después me metí a la, este, Southern New Hampshire University, para coger el masterado de Community Economic Development. ¿Ok? Este, no terminé, porque ya para ese tiempo, la oficina estaba con 2,500 clientes. Quería yo hacerlo, ¿Ok? Pero durante la época taxes no me permitía y por eso no, no pude terminar ya la, el masterado. ¿Cuándo se te empieza a aparecer la industria de taxes en tu vida? Apenas vine. Yo vine en septiembre, estuvimos aquí buscando trabajo y todo eso, trabajé rápido, gracias a Dios. Y, vi en el, en el departamento de mi, tío, que había un, una revista, que eran los impuestos. ¿Ok? Y, y ahí estaban todos, estaban los formularios, estaban como seguir. Y me gustó, comencé a verla y, y hacerlo por mí mismo, a la mano. Este, después fui a la oficina postal, que tenían ya todos los formularios, iba a ver allá, me, me, solito yo comenzaba a, a instruirme. Y comencé a llenarle a mi tío, a mami, a gente de ahí, de la casa, siempre comencé a hacerlo. Y como eso era solamente temporario, de enero a abril, comencé todos los años. Y fue cuando llegué en el 2000, en el año 2000, donde yo abrí mi primera oficina. O sea, empezaste a hacerle primero a tus relacionados, y abres tu primera oficina en el año 2000. ¿En dónde? En Brooklyn. En Brooklyn la abrí. ¿En qué parte de Brooklyn? En Cypress Hills. Y de nuevo, mi primer fallo empresarial. ¿Pero ese ya era tu primer negocio, o ya habías tenido un negocio propio antes? Lo tuve, nosotros hicimos junto con la, con mi ex suegra, abrimos una money transfer. Y es más, era el primer money transfer de Brooklyn, en ese tiempo. ¿Ok? Te estoy hablando del, wow, 93, 92, 93, por allá. Y recién comenzaron esos de money transfer. ¿Ok? Y nosotros, ya te digo, yo venía de un, de una parte educada. educada, yo tenía mi educación, la gente con quien me trataba en Nueva York, a mí en, en Ecuador, era gente educada, profesionales, y, y siempre, es un protocolo, cuando tú estás con ese tipo de personas, y no, buenos días licenciado, ¿cómo se encuentra? ¿Me puede hacer el favor de hacer esto? ¿Me puede hacer? claro, sí, con mucho gusto, no hay problema. O sea, uno se acostumbra a ese tipo de ambiente. El momento que tú vienes acá, y te abres ese money transfer, ¿ok? Y, y, y teníamos como 15 cabinas de llamadas también, en ese tiempo era bien, este, comenzó todo eso. Ah, y vienen y te dicen, este, mira, ve, ponme ahí un, un envío de 500 pesos, y, y yo te doy el dinero a matar. ¿Ok? Disculpe, eh, ¿a qué, a qué se refiere? Este, no, que me pongas dinero. No, usted quiere decir, por favor, me puedes poner el dinero. Brother, seis meses tuve que salir de aquí, porque no tenía clientes con esa actitud, con ese, yo no, yo, no, porque aquí estamos hablando de diferentes culturas, ¿me entiendes? Diferentes, eh, modismos. Pero tú sientes que entonces fue tu situación que no te pudiste adaptar, no te supiste adaptar a una nueva realidad. Entonces, tuve que, de nuevo, tomar una decisión, de que esa actitud, si yo quería ser un, un negociante, no me iba a funcionar, funcionar nunca. So, salí de ahí, estuve unos cuantos meses, ah, preparándome para la siguiente temporada, abrí otra oficina, ya con, con, eh, cambio completo, de, de la cultura, respetando, las diferentes culturas, de cómo se comporta el dominicano, el mexicano, el ecuatoriano, o sea, ya tuve que comenzar poco a poco, a, a adaptarme a eso, eh, y, y cuando pasaron los años, you know, yo tengo allá como tal vez un 95% de clientes, eh, dominicanos, yo ya era, parte de eso, o sea, ya era, dímelo papalote, qué es lo que, eh, no, que me hacen un envío, tranquilo loco, aquí lo hacemos, o sea, ya, ya tuve que adaptarme, a, a los que me estaban dando el dinero, que eran mis clientes. Y, entonces, pero siempre tenías la idea de la oficina de taxas en tu cabeza. Claro. Mientras hacías los money transfer, eh, que normalmente a veces pueden ser hasta negocios asociados, ¿no? Por lo que normalmente funciona. Y tomas la decisión de abrir tu oficina en Brooklyn, eh, y pasas a ser un administrador. Empiezas dentro de tu oficina, ¿empiezas tú solo? ¿Empiezas con empleados? ¿Empiezas con...? Solito. Yo tenía mi full time. Ok. Ahí es donde, a veces, yo no, ya uno tiene que tomar la decisión, que si tú dejas completamente todo, y, y, y tienes que, eh, aceptar el desafío de que no vas a tener suficiente dinero. Ok. Entonces, yo no quería arriesgarme, porque ya a ese punto yo tenía una, una niña, y quería conservar mi full time, pero ya tenía también la oficina. Entonces, ahí es cuando yo salía de la, de mi trabajo, directo a la oficina. O sea, intentaste tomar un riesgo calculado. Ya, en la época de taxes, porque no era algo que me iba a dar el dinero el año completo. Entonces, la primera, el primer año hicimos, no mucho, 50 planillas, fue bien poco, en el año 2000, pero después comencé a enfocarme en el mercado hispano. Toda mi energía, todas mis estrategias de mercadotecnia, lo puse para el mercado latino. Y ya en el 2005, yo tenía cerca de 3 mil clientes. Ya a ese punto, antes, enviaba mi, mi carta de renuncia. En diciembre les presentaba, porque ya en enero tenía que yo trabajar acá. ¿Cuántos años mantuviste tu full time mientras tenías la oficina? Este, yo tenía como ya 2 mil clientes, cuando ya salí completamente, porque nunca querían recibir mi, mi carta de renuncia. ¿Cuál era tu trabajo full time ahí? Yo era director de una organización sin fines de lucro, que tenía el departamento de dueños de casa. Cómo preparar a la gente para que se conviertan en dueños de casa. O sea, era el Home Ownership Center en Harlem, que tenían la oficina. Entonces, siempre que llegaba diciembre, la vicepresidenta tomaba la carta, la rompía, te veo en marzo. Me daba los tres meses, porque ya sabían que yo trabajaba en la epidemia, porque estás y se regresa en marzo y continúas con el programa. Y así hacían. Pero antes de eso, me quiero, antes de seguir allí, yo escuché parte de tu historia, que lograste, o trabajaste para la oficina de un senador. Sí. Y eso también fue en mediados de los noventas, ¿cierto? Apenas, como te dije, yo era el presidente de la, este, asociación de estudiantes latinos. Y la presidenta me llevaba a estos eventos. Entonces, ahí conocí, y me impresionó la cantidad de mujeres hispanas que eran políticas, you know, dentro de Nueva York. Y se me ocurrió de hacer un evento para estas mujeres. Entonces, cada año, esta asociación, lo que hacía era un, durante la semana latinoamericana de estudiantes, el viernes hacían una fiesta. Traían una orquesta y todos los estudiantes a bailar. Y yo dije, bueno, yo voy a cambiar eso. ¿Cómo así? Digo, lo que voy a hacer es un almuerzo en reconocimiento a la mujer latina. No, que cómo vas a hacer eso, tú tienes que seguir haciendo la fiesta, que esto y lo otro. Pero esto en tu calidad de presidente de la asociación de estudiantes latinos. Exactamente. O sea, me puse dictador y dije, bueno, yo soy presidente, lo voy a hacer. y comencé a hacerlo. La universidad no me apoyó porque dijeron que nunca van a venir estas mujeres. Ok. Entonces, estuve ahí con algunas personas que se quedaron prácticamente a ayudarme ahí. Y arreglé. Y yo estoy bien, ¿qué te digo? Persistente. Mandé las cartas a diferentes mujeres latinas que hacían una diferencia bien grande. Hicieron historia en este país. Ok. Y estaba constantemente, cada dos semanas, llamando y asegurando. Sí, sí, ya, definitivamente ya va a ir. ¿Estás segura? Sí, sí, no hay problema. Ok. Y después, me fui a arreglar la cafetería de tonos latinos. Ok. Ahí puse, ¿qué te digo? Racimos, hicimos una cabañita con paja, con bambú y todo eso. Lo arreglamos bien bonito. Y traje algo que no es lo típico, porque todo el mundo está dentro de lo que es mariachi, lo que es un grupo dominicano. O sea, quise traer algo diferente y me fui a los trenes del subway de allá de Nueva York y traje un grupo andino. Ok. De estos que tocan, hay mucho talento en las estaciones del metro de Nueva York. Muchísimo. Sí. Y siempre los veía, honestamente. Y eran grupos ecuatorianos súper buenos, tocando el charango, la zampoña y todo eso con la vestimenta andina y yo los traje. Entonces, comenzaron ese día a venir. La primera senadora hispana electa en Brooklyn, ok, que hizo historia. Vino la primera defensora pública hispana electa en el estado de New Jersey. La primera concejal hispana electa en Rochester, ok, después vino la primera presidenta electa, mujer electa en una universidad de los Estados Unidos. Y tuve una doctora. O sea, cuando comenzaron a venir estas personas, la presidenta de la universidad me mandó a llamar, Javier, aquí están toda esta gente. Y cuando yo llegué, eran como que me conocían por años. Dicen, hola Javier, abrazos y besos. Ese evento fue un éxito, ok. Me gradué. Pero yo tengo ahí una pregunta. Ajá. ¿Qué objetivo perseguías tú con eso? O sea, porque deberías, o sea, ahí viene. Claro, porque tú, a ver, está bien, todo suena lindo, pero tú debías haber tenido tú internamente un objetivo. Honestamente. Personal, un objetivo, o sea, ¿cuál era tu objetivo allí? Lo que yo quería es que todos los estudiantes miren a estos modelos, a seguir para que hagan eso, para que lo sigan, o sea, para que se den cuenta de que, de que cada uno tenía una historia interesante y llegaron a donde están con sacrificio, con estudios y con todo eso. Entonces, dicen, you know, todos ustedes pueden hacer lo mismo. Ese era el mensaje que yo quería, honestamente. Pero tú no perseguías un objetivo personal. No, no, realmente, porque yo no tenía papeles en ese momento. No, sabía que trabajar para ellos no podía. Así que me gradué. Después de que me gradué, ella, una de las senadoras, me dijo, ¿qué tú haces? Oh, yo trabajo en un restaurante. Wow, un restaurante, sí. Oh, está bien, no hay problema. Me gradué y comencé, me casé, tuve los papeles. Después, el muchacho que se hizo presidente me llama y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer de nuevo esto. Ya la universidad se va a meter. Quieren hacerlo un evento anual y quiero tu ayuda. Digo, mira, no vinieron esta, esta, esta y estas mujeres. No vinieron. Aquí está la información de contacto. Haz seguimiento con ellas. Ok, yo me voy a comprometer a traerte una persona, que es la senadora, que me cayó súper bien y bla, bla. Ok, no hay problema. Pasó el tiempo, mandé mi carta y estuve, como ya le conocía yo a la asistente, me dice, oh, Javier, sí, claro, a ella le encantó el evento. Definitivamente, va a ir. Ok, vamos. Llegó el día del evento, ya estaba el área mucho más bonita, porque ya la, la, la universidad se, se metió, la administración, hicieron todo bien elegante, todo chévere, pero estaba solamente ella. Ellos no invitaron a nadie más. Y cuando ella estaba ahí arriba sentada, este, dice, ¿dónde está el resto? No, senadora, es solamente usted. Esa senadora se puso, dice, wow, y uno de eso se trata el liderazgo. El año, porque ahorita yo veo que se involucró la universidad, está todo mucho más elegante que el año pasado y todo. Sin embargo, yo soy la única aquí sentada, ok, pero el liderazgo de Javier, trajo el año pasado a cinco mujeres que hicieron historia. Y uno, de eso se trata. Yo quería meterme debajo de la mesa porque era todo conmigo. Después vino, me dijo, Javier, ¿en qué estás trabajando? Yo digo, hoy estoy trabajando. Me había dado el año pasado su teléfono para que la llame y cualquier cosa. Digo, yo estoy todavía en el restaurante. Dice, no, tú no puedes estar en el restaurante. Dame tu teléfono. No, no, me dice, aquí está mi teléfono, llámame. Yo digo, ¿qué es? Y así, pasaron unos cuantos meses, y era un viernes que yo bajaba con mi cheque para ir al banco. El banco estaba en la esquina allá en Manhattan a cambiar mi cheque de pago. Y yo estaba con mi traje de chef. Y cuando yo veo que ella está viniendo con unas personas, la senadora, no me vaya a reconocer. Y sigo caminando. Y cuando ella grita, Javier, y sigo, oh, senadora, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y dice, no puedo creer que tú trabajas para una, para una restaurante. Digo, sí, sí, yo le dije que trabajo. No, no, dame tu teléfono. Entonces, se lo di. Y esa noche me llamó, a las 11 de la noche. Y dice, comienzas a trabajar conmigo el lunes. Eso ahí, ahí sí fue. De ahí creo que cambió completamente mi vida. Desde ese momento donde ella me dio la oportunidad, estuve con ella tres años, me convertí en la mano derecha. Así es. Yo era la representación de ella en Brooklyn. Y no era realmente en Brooklyn, sino en todo Nueva York. Porque ella era como un ícono latino. Entonces, si había un grupo hispano en el Bronx, que querían que ella haga algo, venían y nos decían. O sea, yo, eventualmente, la representaba en absolutamente todo. Votaba a nombre de ella. O sea, me convertí en la mano derecha. Porque ella no estaba en el distrito. No le gustaba eso. Y nos apegamos mucho. O sea, tú eras mucho como la representación de ella en la calle. O sea, conectando con la gente. En todo lado. Calle, eventos, reuniones legislativas. Todos los oficiales electos del área me llevaban a mí para reuniones. Me convertí en algo súper, súper importante dentro del distrito. Porque yo ayudaba a todo el mundo. A mí no me importaba quién era. Si era de la gente que estaba en contra de la senadora. O si eran buenos, malos. No me importaba. Yo ayudaba a todo el mundo. Venían a la oficina y los ayudaba. Y la popularidad de ella creció muchísimo. Cuando ella venía al distrito, que no era muy muchas veces, y nos invitaban a lugares, era, wow, senadora, gracias, porque a través de Javier hicimos esto, 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 lo otro. Entonces, a ella le gustaba la manera como estaba el distrito manejándose. Pero fue en Albany que hubo una reunión con todos los envejecientes, los centros de envejecientes de acá de Brooklyn, donde prácticamente la mala fe, yo diría, y el hecho de que estas personas en Albany, los que trabajaban para ellas, le comenzaron a meter cosas en la cabeza. Porque cuando llegaron allá, llegaron como 1,500 envejecientes. Y yo me la pasaba en todos esos centros de envejecientes. Me estaba yo ahí, bailaba con todos los viejitos. O sea, yo tenía ya esa relación bien cercana con todos ellos. Cuando llegamos allá, y ella comenzó a hablar, este, dijo que, you know, ella está contenta con el trabajo que yo estoy haciendo, y me dice, por favor, Javier, párate. Y cuando yo me paré, supe que era el fin de mi carrera política. ¿Por qué? Todo el mundo se pararon, comenzaron a gritar, comenzaron a aplaudir, comenzaron, y yo solamente vi que se acercó la chief staff, la jefe de empleados, a la senadora, y le dijo algo en la oído, y yo dije, oh, bueno. Después comencé. Pero cuando tú dices, la gente se paró, ¿se paró qué? ¿Aplaudirte? ¿Se paró a protestar? O sea, ¿qué pasó ahí? aplaudir por todo lo que yo les había ayudado, de la manera como yo estaba envuelto con la comunidad, o sea, en manera de agradecimiento. Es que empezó a generar celos. Exactamente. Entonces, me comenzaron a llamar asambleístas, senadores, congresistas, y me decían, ¿sabes qué? Me acaba de llamar la senadora, me dice que ella tiene miedo de que tú vas a correr en contra de ella. Inclusive me vinieron a proponer el Club Democrático de Brooklyn que corre en contra de ella, y yo les dije que no, que no iba a hacer algo así, porque ella me dio la oportunidad. Les dije, no tengo plata, y si no te preocupes, el Club Democrático paga todo. Y después dije, ¿sabes qué? Ella me dio la oportunidad del primer trabajo después de la universidad. Yo no le puedo hacer eso a ella. Dice, ¿pero estás seguro? Sí. Dice, ¿sabes cuántas personas quisieran que el Club Democrático de Brooklyn les apoye en una contienda? Dice, yo entiendo y tal vez me puedo arrepentir eventualmente, pero, discúlpeme, pero no voy a hacer eso con ella. Entonces, no lo acepté. Aún así, le metieron cosas en la cabeza que yo iba a correr en contra de ella, y estaba preguntando a todos que si ella, el hecho de que me va a dejar ir, le va a afectar a ella en el distrito. Y se demoró seis meses en dejarme ir. Fue un viernes, me dice, ¿sabes qué? No, necesitamos ya el puesto. Yo era el único que la representaba. Y yo, tú necesitas este puesto, pero está bien. Pero me fui y así mismo me llamaron gente, congresistas, senadores, wow, Javier, ¿sabes qué? Me alegra que te fuiste de ahí porque tú no eres parte de eso y bla, bla, bla. Y todo el mundo era, si necesitas algo, yo necesito trabajo. Y el lunes me comencé a trabajar en otro lugar. Perdió ella las elecciones siguientes con otro hispano. Y allí me quiero trasplazar eso. La experiencia política, ¿qué te dejó como enseñanzas prácticas que después utilizaste para el tema de negocios? ¿Qué te enseñó? ¿Qué tú decías? Mira, ahí cuando yo hice, cuando yo estuve metido tanto en la política estudiantil como en la política ya mucho más formal, yo aprendí estos skills o me dejó esto que después yo lo utilicé en mis negocios. cuando yo entré a trabajar para ella, yo no tenía idea de la estructura política de este país. Sabía que había un presidente, pero no sabía que era una senadora, no sabía absolutamente nada, porque no estaba mucho tiempo aquí. Entonces, tenía que primero capacitarme, educarme en ese ambiente. entonces ella tenía una librería bien chévere, bien completa en la oficina y yo me quedaba hasta las 10, 11 de la noche, todos los días leyendo libros, cómo una propuesta de ley se hace ley, las diferentes estructuras de gobierno, federales, estatales, locales, todo eso comencé a empaparme para poder tener una manera no tanto de discutir, pero sí de argumentar cuando tú hablas con alguien. Tenía que yo estar al mismo nivel de conocimiento para yo poder tener una plática con alguien, de lo contrario iba a estar callado y no me gusta estar abriendo la boca cuando yo no sé del tema. Y eso yo creo que lo traje de nuevo a lo que era el negocio. O sea, para tú correr un negocio tienes que saber todito, desde dónde va a salir la basura hasta las reuniones que vas a tener con los bancos y otros inversionistas y todo eso. Eso fue una parte para correr un negocio, pero lo que realmente me abrió mi visión de expander un negocio no solamente dentro de esas cuatro paredes cuando tú tienes tu oficina, pero a nivel nacional es mi alianza con organizaciones nacionales donde jugué un papel de liderazgo bien, bien importante y vi la manera como esta gente tenían esas visiones de expansión, de crear capítulos aquí, crear gente acá, tener, que te digo, mis tres mil quinientos clientes, tres mil clientes no eran suficientes cuando pude expandir todo eso a nivel nacional y hacer cosas que yo no tengo que hacerlas sino que la alianza que tengo con otras personas pueden hacerlas para crear algo bien grande. Ese networking con estas mentes sí me cambiaron mucho entendiste ahí mucho cómo es el poder de networking cómo lo puedes usar me imagino que también aprendiste mucho lo que es la parte de conectarte con comunidades y entender bien cómo piensa cada una de ellas saber con quién cómo piensan cada una cuáles son las necesidades que eso después se puede aplicar dentro del negocio no claro y sobre todo ahí es cuando también tú decides quiénes son los que van a estar contigo el círculo que va a estar contigo en la universidad yo pude haber estado con los estudiantes y estar en grupos que siempre estaban ahí riendos y todo eso pero yo elegí estar acá con los decanos donde yo veía los títulos que ellos tenían lo que pasaron para llegar donde están entonces decía wow yo quiero ser así ¿me entiendes? a estar que oyendo ¿qué te digo? cómo jugó el yo no sé Real Madrid y que el tipo de Messi es bueno cuando comienzas a hablar de gente ahí es cuando tú pierdes tiempo pero cuando comienzas a hablar de planes de ideas es cuando te alimentan la cabeza para poder crear cosas nuevas regresamos al año 2005 y es el Javier con la oficina ya con 2000 2500 clientes tú en ese año decides dedicarte 100% al negocio ya ahí estaba yo 100% pero quería ser parte de algo hispano a nivel nacional ¿cuándo pasas? ¿cuándo empiezas a tener por ejemplo empleados? ¿cuándo empiezas a tener gente que depende? no yo tenía part times ya como yo estudia tenía todavía el trabajo durante el día tenía una muchacha que estaba ahí y ya comencé a hacer ¿tu oficina cómo se llamaba? ¿cuál era el nombre de la oficina? en ese tiempo se llamaba E-File Tax Service E-File Tax Service pero no tenía muchos empleados era prácticamente a mí me encantaba trabajar yo iba hasta las 1 o 2 de la mañana en la oficina me dejaban siempre los documentos y así es como yo me desarrollaba dentro de la oficina hasta que llegó el momento donde no necesariamente era solamente la oficina sino ya otra meta que yo tenía en la cabeza que era crear algo hispano porque cuando yo busqué una franquicia hispana no había busqué una asociación de profesionales de taxes hispana no había o sea tú veías por ejemplo Jackson Hewitt veías HR Block veías eso y tú decías ¿por qué no hay algo hispano dirigido por hispano? claro y ahí es cuando se te empieza a atravesar la palabra franquicia en tu cabeza no yo ni siquiera sabía lo que era eso tú no sabías yo veía todas estas redes y decía wow está chévere pero no hay nada hispano entonces comencé a indagar comencé a averiguar y envolvía mucho dinero ¿me entiendes? el dinero que tal vez no lo tenía cuando tú dices empecé a averiguar ¿dónde empezaste a averiguar? ¿que empezaste a leer? con los que tú dijiste Jackson Hewitt H&R Block ¿cómo comenzaron? o sea siempre me ha gustado la historia de todos estos empresarios exitosos que de dónde comenzaron y cómo lo hicieron así que busqué me reuní con abogados me reuní con gente para tratar de ver ¿y tu primera conclusión es que esto cuesta mucho dinero? claro eran más de 100 mil dólares que yo obviamente no los tenía comencé a buscar bancos ninguno me daba el apoyo porque era una idea nueva o sea pero a ver lo primero para ponerlo ahí en contexto tú ya tenías una oficina sólida estaba creciendo tu oficina y ahí teniendo tu sola oficina no es que abriste otro location no es que desde ahí ya empezaste o sea quisiste hacer convertir tu oficina en una franquicia crear la franquicia claro esa oficina iba a ser una de las oficinas dentro de la franquicia querías crear la franquicia ¿tú solo empezaste con la idea? sí no no era yo solo porque honestamente yo dije ¿sabes qué? esto es algo exitoso esto me está dando billete ¿por qué no replicar lo mismo a nivel nacional con más personas? y ahí me quiero quedar en tu mindset para explorarlo un poco mejor ¿no sería más fácil para una persona quedarse en su como que en su tranquilidad si el negocio te está dando dinero? si cada tax season estás creciendo si normalmente cada tax season te deja dinero para que el resto de la temporada puedas estar tranquilo puedas irte tus viajes no tengas que trabajar tanto ¿por qué el pretender querer más? porque ese querer más sí tal vez puede sonar más dinero pero también es más estrés más responsabilidad más situación ¿por qué él no decir cualquiera que nos está escuchando decir Javier si estabas bien tranquilo ¿por qué no manejarlo de esa manera? claro y ¿sabes qué? si hubiera tomado esa decisión también estaba bien o sea siempre he dicho y he respetado las decisiones de todo mundo si tú tomaste una decisión que para el 99% de las personas está mal pero a ti está bien está bien o sea el hecho de que uno tome ciertas decisiones no quiere decir que está mal yo estaba muy bien estaba creciendo me encantaba lo que estaba haciendo pero no era desafiante yo necesitaba un desafío necesitaba hacer algo y cuando me enteré de que no había absolutamente nada de franquicia hispana yo dije voy a crear la primera franquicia en este país me tomó dos años utilizar mi propio dinero porque nuevamente los bancos no me abrieron las puertas así que cuando ya tenía listo busqué apoyo de amigos entonces me fui donde dos amistades mías que los quiero muchísimo cuando dices apoyo es fundraising básicamente no no el dinero ya estaba yo ya tenía mi dinero tenía el business plan y tenía este como se llama el plan de mercadeo todo todo estaba listo necesitaba un apoyo moral más que nada entonces a estos amigos le hice la una era abogada el otro era un diseñador de websites le digo mira tú vas a revisar los contratos tú vas a crear el website y el portal para todos los franquiciados que entren o sea yo ya tenía todo creado ¿me entiendes? el dinero ya estaba ahí ¿pero tú ya conocías a fondo cómo funcionaba el modelo? claro yo ya me envolví absolutamente todo o sea realmente no es ninguna cosa del otro mundo es simplemente crear el sistema y ponerlo en escrito poner un manual para que ese mismo manual lo utilice la otra persona o sea McDonald's cuando crearon el Whopper tiene que ir el party con cierta medida tiene que poner ciertos pickles o sea ya está creado el manual para ver cómo lo voy a hacer lo mismo era acá yo ya había creado el manual completo pero legalmente no implica por ejemplo de lo que tengo entendido cierta argumentación como sacar el FDD y ese tipo de cosas todito eso ok y por eso contraté el abogado o sea ya tenía yo mi dinero y ya tenía el abogado para poder hacer todito eso ¿me entiendes? cuando pasó eso y dije ¿sabes qué? tú vas a recibir 25% tú recibes 25% y yo 50% ellos no estaban poniendo dinero ¿me entiendes? pero yo necesitaba yo quería ese apoyo moral más que todo así que cuando ya estaba listo para lanzarlo vinieron y me dijeron ¿sabes qué Javier? yo creo que tienes que esperar un año más oh ¿tú crees eso? sí ok ahora mismo tenemos el dinero para ya contratar los abogados que van a hacer eso porque ya no tenía experiencia en eso tenía que contratar al abogado tengo el plan de negocios tengo el plan de mercadeo tengo el manual para todo esto si ustedes me dan una sola razón por la cual tengo que esperar para el próximo año créeme que en este momento paro todo y esperamos un año no o sea realmente no ya está todo pero este vamos a hacer lo siguiente yo los quiero como mis amigos y vamos a continuar como amigos ok yo me voy a lanzar en esto solo después de todo ustedes no están perdiendo nada de dinero o sea yo estoy poniendo todo y así fue se hace atemorizar en mayo 4 del 2007 abrí los taxes como la primera franquicia eso es lo que te iba a preguntar ese era el nombre que tenías en tu cabeza los taxes ya y y la abrí y en un evento de dueños de franquicia de franquiciados estábamos como alrededor de unas 50 franquiciados dueños de franquicias y cada uno se estaba presentando cuando por ahí se para alguien y dice oh mi nombre es tanto soy el dueño de la primera franquicia hispana de preparación de taxes ahí me dio un ataque a ti te dio un ataque claro porque yo dije espérate yo pensé que yo era el primero así que me metí en ese momento al estado de Nueva York a ver las corporaciones busqué la corporación de él y después busqué la mía la mía se creó en mayo 4 del 2007 y la de él se creó en mayo 7 es en serio es en serio o sea los dos tuvieron la misma idea en el mismo momento en la misma cabeza entonces yo me me llegó la hora de presentarme y yo dije mira realmente me asustaste le digo mucho gusto en conocerte pero yo pensé que yo era la primera franquicia hispana de preparación de taxes en los Estados Unidos me hiciste ir al departamento de corporaciones del estado de Nueva York para ver las fechas yo nací en mayo 4 tú naciste en mayo 7 yo soy 3 días mayor a ti así que mi nombre es Javier Solís soy el fundador de la primera franquicia hispana entonces esa es otra cosa ¿quiénes son realmente los que están en tu círculo para empujarte a realmente hacer lo que tienes que hacer si yo les hubiera dicho o mejor dicho si yo les hubiera hecho caso ahora mismo no estuviera diciendo sabes que yo soy el creador de la primera franquicia hispana porque ya otra persona me hubiera ganado ahora esa situación de encontrarte de repente primero era una idea que la tenías en tu cabeza y que la venías trabajando tanto tiempo entonces ¿qué le dabas? y de repente te encuentras con que alguien más tuvo la misma idea y de repente te encuentras básicamente con competencia claro eso ¿cómo lo asumiste tú? ¿lo asumiste como de alguna manera algo que te desanimó o algo que te da un poco más de energía porque eso es lo que a veces hace la competencia la competencia la uno lo activa lo saca de la zona de confort y lo mueve para poder siempre estar pensando pero tú ¿cómo lo tomaste? ¿cómo te llevó esa parte? yo me acerqué a él le pedí que nos reunamos ok nos reunimos con mi equipo con el equipo de él y le dije que nos aliamos que hagamos una alianza ok que evaluemos eso que establezcamos precios establezcamos ciertas cosas para de la misma manera que estemos los dos en la misma página para que eventualmente en unos dos o tres años nos unimos ok eso ese fue el lo que yo le propuse a él pero lastimosamente no no se dio lo que me enfoqué es en crecer la franquicia en el área este muchos muchos errores cometí ¿cuáles? ¿cuáles puedes resaltar como los dos principales? la razón por la cual tuve que ahorrar muchísimo dinero era porque recibí el que te digo el consejo de crear de de registrar todas en todos los estados cuando yo no necesitaba hacerlo necesitaba solamente enfocarme en unos tal vez cinco estados en el oeste y eso me bajaba tal vez un sesenta por ciento de los fees que yo había gastado ¿me entiendes? entonces ahora mismo y ya me he sentado con mucha gente ahora mira quiero hacer esto ¿qué te parece? digo comienza primero con dos o tres estados después de que ya tú has estado con esa experiencia espándete poco a poco al resto pero no te hagas loco como lo hice yo ¿o serio? o sea tú quisiste entrar a todos lados al mismo tiempo y ahí perdí muchísimo dinero sin necesidad el modelo franquicia es un modelo que consume mucho marketing necesita mucho marketing porque tú no solo necesitas el tema de hacer marketing para vender la franquicia sino para después ayudar a tus franquiciados a generar ingresos el éxito del modelo de franquicias está en que cada franquiciado haga dinero con esto porque normalmente si eso pasa la franquicia va a crecer claro porque obviamente el modelo de franquicia no es solamente la venta de la franquicia sino el royalty o la regalía que cobra o que colecta por decirlo así ¿cómo te tuviste que convertir en un experto en marketing? ¿te contrataste equipo? ¿tú lo asumiste directamente? ¿cómo manejaste esa parte? ¿cómo lo entendiste? ¿y cómo hiciste una estructura de marketing que por sí es costosa y en este país mucho más para poder poderlo estructurar de esa manera? bueno yo honestamente no hacía dinero con la franquicia o sea había muchos gastos y todo eso pero no fue hasta tal vez unos 5 años después donde realmente comenzamos a ver el dinero seguramente tu negocio principal sostenía la franquicia 100% 100% gracias a Dios esa oficina producía bastante bastante y de ahí y yo sacaba para poder pagar todo porque tienes que tener absolutamente todo los estados y ahí me detengo disculpa que te interrumpa pero siempre me interesa como que nuevamente explorar tu mindset lo más normal para una persona que le intenta algo 2-3 años y no le da dinero es esto no va a funcionar esto no funciona entonces ¿qué te hizo sostener algo en tu cabeza de ver que estaba perdiendo dinero y que tu negocio principal destinaba dinero para allá y a lo mejor ese dinero que a lo mejor te podía servir para irte más tiempo a Aruba o más tiempo ¿cómo sostenías eso en tu cabeza? y que a lo mejor a veces pasa también que un círculo alrededor cercano hasta tu propia familia te puede decir ya deja de perder dinero ¿cómo manejabas ese tema? ¿cómo te convencías a ti mismo de insistir en eso? yo desde el principio de que vine acá no acepto el no como parte de mi diccionario no sé ya es parte de quién soy pero siempre cuando tenga sentido y eso tendría sentido porque es simplemente que tenía que desarrollarlo cada oficina al principio dependiendo de qué agresiva la persona es pueden comenzar con 200 taxes tercer, cuarto o año 300, 400 taxes ok yo tenía que más o menos tener mi meta era de que en 5 años cada oficina produzca por lo menos 500 taxes y de ahí basado en eso yo calculaba las regalías y todo eso entonces dije ya cuando lleguemos aquí comenzamos a hacer entonces el plan de crecimiento estaba ahí y estaba funcionando simplemente que había que ayudarles para que puedan crecer y una vez que se implementó eso yo estaba ya tranquilo y otra cosa es que yo no gastaba lo loco o sea yo pude con todo el envolvimiento mío yo me convertí en el presidente en el director de mercadeo el director de apoyo logístico y operacional para todos ellos o sea yo corría y en ese tiempo era cuando mi esposa estaba con el cáncer entonces yo iba con mi laptop al hospital ok y ahí me llamaban Javier tengo un problema ok dame el código yo me voy a meter en tu computadora en ese momento mi laptop me metía digo mira tienes que hacerlo así 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 ok muchas gracias o sea yo no tenía un equipo aparte donde gastaba miles y miles de dólares era prácticamente yo que sabía absolutamente todo ok y que me tomaba bastante darles ese apoyo a toda esta gente hasta que ya comencé a tratar a contratar un full time que se convirtió en mini me a esa persona le enseñé al principio al principio era solo tú nadie más era solamente yo dándole porque normalmente franquicia supuestamente la franquicia estructura es una estructura que necesita muchas moving parts o sea necesitas que la parte legal que la parte de marketing que la parte de colecciones de regalías que la parte financiera o sea necesita muchas moving parts al principio lo hacías tú todo el abogado si lo tuve siempre lo tuvimos como parte del equipo cada vez que venía un contrato se lo mandaba todo él se encargaba de todo lo que es asuntos legales pero cuando se trataba de mercadeo yo me sentaba y yo trataba de ver como lo hacíamos eventualmente ya vino una persona que hasta ahora lo tengo de Colombia que me ayudó mucho con diseño gráfico con todo todo y éramos un equipo después vino otra persona persona que me ayudó para el apoyo de asesoría support y después tenía gente temporaria mis propios empleados de tu oficina principal ellos se convirtieron en los ejecutivos de support cuando llamaba a alguien llamaban a mi oficina me imagino que aprovechabas mucho cuando ya se pasaba el tax season a que tus empleados tal vez se enfoquen un poco más en el tema de franquicia en apoyar algunos sí y yo les pagaba aparte o sea ellos tenían su compensación como preparadores dentro de la oficina y la franquicia a ellos les pagaba aparte por el tiempo extra que se daban para ayudar a los preparadores de otras oficinas o sea en este tema tú lo que estabas viendo esos años que perdías dinero con la franquicia tú lo que estabas viendo era potencial y te centrabas en eso 100% entonces tú sabías que tarde o temprano iba a generar ahora te enfrentaste a seguramente el principal desafío cuando estuviste desarrollando una franquicia en un mercado como el hispano es netamente el tema de educación educacional de cómo funciona una estructura de franquicias estoy segurísimo que te encontraste con el tema de que primero personas que a lo mejor adquirían una franquicia pensaban de que ya adquiriendo tú le garantizabas ventas o en su defecto que tu oficina principal exitosa iba a repartir clientes o en su defecto que también el tema de por qué señor señor Javier por qué le tengo que pagar regalías por qué tengo que pagarle a usted si ya por qué le voy a estar dando lo que yo vendo entonces cómo manejaste ese tema educativo que es un tema complejo de poderlo hacer entender sabes que es súper fácil cuando tú eres transparente o sea una de mis cualidades y la gente me conoce yo puedo poner a cualquier persona frente a mí que nunca me van a señalar con que les robé les mentí firmaron cosas que no les había explicado nada yo fui completamente transparente mira esto es lo que es la latina de la franquicia ok vas a tomar un curso el curso es intensivo de 40 horas pero ese curso no va a decir que ya sabes tu taxes vas a tener conocimientos básicos ¿me entiendes? pero para poder realmente aprender taxes tienen que pasar siquiera unos 3 años práctica práctica y práctica realmente estar encima seguir cogiendo otros cursos y ya tal vez en unos 3-4 años tú puedes decir ahora sí hice taxes ¿me entiendes? o sea en esto estoy yo desde 1990 que fue mi primera temporada de taxes he tomado cursos de todo lado he ido a la universidad por este taxes personales esos cursos no van a ayudar a la gente por eso es que se necesita un equipo aparte que esté ahí cuando ellos tengan un problema sobre todo con los hispanos tenemos situaciones tan complejas y no a mí ahora mismo con la pandemia el hermano lo deportaron y dejaron a los dos hijos de ahí y ahora el tío está a cargo de los dos hijos ¿cómo pongo a esos niños? o sea a veces tú estudias la ley y aún así es difícil de entenderla por eso necesitas a alguien a quien tú vas a llamar y decirle ¿sabes qué? lo que tienes que hacer es esto lo vas a poner en este formulario vas a hacer esto legalmente tienes que hacer esto tienes que hacer el otro o sea tiene que haber una persona ahí para poder ayudarte porque nuevamente el curso no va a ser suficiente ¿me entiendes? o sea yo no espero que un franquiciado tome el curso que tenemos y ya sepa hacer taxes va a tener conocimientos pero es la práctica de cuántos va a ser 50, 100, 200 taxes donde va a comenzar a volverse mecánico pero además ahí hay otra cosa Javier una cosa es que aprendan a hacer taxes otra cosa es que aprendan a ser business owners el correr un negocio es algo diferente al ejecutar la acción en todo lado tú vas a ver que tenemos doctores que son tremendos doctores hacen mucho dinero porque son unos cirujanos tremendos abrieron una clínica tuvieron que cerrarla porque no saben correrla abogados y todo lo bueno y me gustó que hace unos tres años nos dijeron que nosotros somos la factoría de empresarios porque lo que realmente quiero es darle a esta gente las herramientas para que no se conviertan en preparadores tienes que ser preparador tal vez uno dos, tres años pero después de eso tú tienes que salirte de ahí y convertirte ahora en un empresario donde no solamente vas a tener una oficina vas a tener dos, tres, cuatro cinco oficinas un territorio de doce oficinas esa es la mentalidad que estamos ahora cambiando ya tú ves tú mismo empezar a entrenar gente para que ejecute el trabajo manual por ti entonces no solamente tú el trabajo que tú hacías con tu franquiciano no es solamente enseñarles a hacer taxes sino enseñarles a ser empresarios eso es lo lo principal porque honestamente preparar taxes lo aprenden en cualquier lado ok pero llegar a un nivel empresarial donde tú puedas tener libertad de que en la temporada de taxes esté o no en esa oficina la oficina va a dar dinero ahí es donde fallan muchísimo ¿tú recuerdas a quién le vendiste tu primera franquicia? claro que sí a mi esposa sí vendí vendí seis franquicias ¿te acuerdas cuál fue el speech que usaste? sí no yo me acuerdo perfectamente fue cuando nos conocimos y todo eso pero fueron seis las primeras franquicias que vendí y de nuevo seis sí me fui a la calle a hablar con gente a hablar con personas que ya tenían sus oficinas o sea no era algo que ok déjame abrir la franquicia y me siento para que vengan todos no tuve que ir atrás a atraer a todos estos franquiciados el primero el segundo el tercer año siempre constantemente buscar de cómo poder ahorita ya te digo después de catorce quince años de estar con la franquicia ya nos buscan ya no ya no está eso de que uno sale ahora ahora mira quiero ser parte de su franquicia ok no hay problema te voy a poner con la persona que te va a ayudar con el papeleo y todo ¿cómo explicabas al principio lo de las regalías porque no es tan fácil de es educación como tú dijiste es educación o sea el sistema de franquicia es un sistema que tú tienes que saberlo o sea mucha gente dice oh yo quiero ser parte de tu franquicia yo sabes lo que es franquicia no mira esto es una franquicia o sea es McDonald's McDonald's tú tienes que pagar un millón de dólares para ser parte del club de McDonald's aparte de eso tienes que pagar por la construcción completa del restaurante aparte por los equipos aparte por contratar a la gente y todo eso ok y después de que gastaste unos cuantos millones de dólares comienzas ya a generar ingresos lo mismo con nosotros el ticket para entrar a la franquicia de Toro Taxes son 35 mil dólares ¿qué obtengo con los 35 mil dólares? el ticket el ticket para entrar a la franquicia o sea simplemente para ser parte de la franquicia tienes que pagar esto ok entonces ya es simplemente la educación tienen que entender porque es parte de lo que de la empresaría es educación empresarial también no claro pero por ejemplo hay mucha gente que dice ok ya pague el ticket pero porque tengo que seguirte pagando una regalía ¿cuál es la importancia de eso? entonces porque eso es parte de lo que normalmente educativamente o educacionalmente es importante porque obviamente de ese proceso de royalty salen muchas otras cosas sale el marketing para todos sale muchas otras cosas que lo que le da como soporte claro hay dos dos fees que la gente tiene que tomar en cuenta en un sistema en una estructura de franquicia la una es el fondo de mercadeo que es un fondo que no va al franquiciado a nosotros como franquiciados ese fondo lo manejan los franchisees que son los dueños de franquicia entonces todo lo que se colecta ahí se lo va a repartir en los lugares dependiendo de lo que se ha colectado en esa área ok si tú tienes 30 oficinas en una área ahí va a haber un dinero bien grande que se colectó y el exposure que se llama en televisión en radio en billboards y lo que sea va a ser mucho más grande que un lugar donde hay dos franquicias ese tipo de educaciones ya está establecido y una vez que tú has tenido todito eso y se te ha porque yo lo pregunto tres cuatro veces ya una vez que tú firmas primero antes que firmes tienes que estar 100% seguro de que tú entendiste todo lo que estamos diciendo porque el momento que te llegue el bill para cobrarte lo de las regalías o lo de la el fondo de mercadeo o sea tienes que haber entendido ya todo y en ese aspecto no hemos tenido problema fíjate de que ya comenzaron y ya tienen mil clientes cobran alrededor de unos 250 por persona ya entienden que están haciendo dinero gracias a las herramientas gracias a todo porque se invierte todo el dinero que se que se obtiene de ellos se reinvierte en la franquicia para beneficios de ellos ahora mismo estamos con un programa súper bueno que es el de field profit executives ok estos son ejecutivos de ganancias donde van a trabajar directamente con el franquiciado para poder ponerlos en las redes o sea antes no teníamos hemos visto que la gente que está activa en redes sube el ingreso 25% ok pero son muy pocos los que se activan en las redes tenemos tal vez unas 4 o 5 de 250 30 o 50 250 oficinas no es suficiente ¿me entiendes? entonces para para esos que no están activos les vamos a poner a todos estos ejecutivos esa es una inversión bien grande porque estamos contratando alrededor de unas 15 personas ok para poder hacer todo esto es como un growth team exactamente pero pero todas estas cositas las estamos sacando y las estamos implementando a través de de nuevo de la capacitación que estoy yo también teniendo con la asociación internacional de franquicias recién terminé una certificación profesional como ejecutivo de franquicias en donde desde enero hasta acá han habido tantas cosas que a veces uno no tiene idea cómo implementarlas ok y son cosas para poder ayudar a nuestros franquiciados este es el enfoque nuestro franquiciados si el franquiciado está contento y está haciendo dinero y tiene herramientas para poder hacer lo que quiere hacer no van a reclamar ¿me entiendes? llegó la temporada están haciendo dinero salieron contentísimos pero el momento que un franquiciado no se le da lo que se le prometió está llamando no les contesta no están ahí para poder ayudarlos ahí es cuando van a estar enojados porque nosotros le prometimos estar ahí ok y eso es lo que normalmente la ventaja de una franquicia es en teoría ayudarte a disminuir el riesgo de fracaso 100% eso es básicamente estamos hablando que el 80 90% de los emprendimientos fracasan en los 3 primeros años correcto el modelo franquicia ataca ese problema porque te permite manejar o estructurar o darte una estructura con un ABC sobre eso ahora regresando a tu a tu historia personal listo ya habías vendido algunas locations tuyas ya habías vendido algunas unidades estabas avanzando creciendo paso a paso muy duro pero paso a paso y nuevamente tu mindset nuevamente el tema de ir a por más como pasa la transformación de los taxes a toro taxes ok acá en Maryland ya cuando me había mudado este mi esposa y yo fuimos a un programa intensivo que se llama el CEO Accelerator ¿cuántos franchisees tenías hasta en ese momento? estábamos tal vez yo diría unos 20 25 por ahí entonces ese fue un programa intenso de 3 días con un business coach que lo lo quiero muchísimo llegó a ser amigo nuestro y él nos cambió la mentalidad a algo mucho más extenso a nivel nacional hicimos bastantísimos cambios de crecimiento cambios de mercadeo donde ya habían unos cálculos de producción de crecimiento que lo podíamos ver con la ayuda de él o sea ya estábamos digo wow mira podemos hacer esto y entonces a través de él mismo comenzamos a hacer ciertas estrategias diferentes con miras a lo que se llama el exit strategy cómo llegar a que tu negocio llegue al nivel de venta de expansión o de lo que tú quieras incluso ya no depende de ti exactamente entonces ya era un nivel que yo no sabía esa era de nuevo una educación a la que él no estaba expuesto hasta ese momento y ahí fue cuando comencé a averiguar maneras de cómo puedo yo hacerme ese era el que tú sentiste que era tu siguiente nivel claro y después de eso en el 2018 me manda un mensaje en LinkedIn un empresario que lo he admirado por tantos años cada vez que yo hablaba en grupos empresariales lo usaba a él como modelo de resiliencia como modelo de que él no aceptaba un no ok él creó dos franquicias multimillonarias las vendió las dos las hizo pública la una la vendió por 340 millones la segunda la vendió por 250 millones estoy hablando de John Hewitt ok él creó Jackson Hewitt y después creó Liberty Tax o sea el tipo es un empresario neto entonces cuando yo vi ese mensaje de él yo no lo creí tuve que mandárselo a mi esposa y yo ¿tú crees que ese sea un fake account? no baby yo revisé todo eso es él wow que quería reunirse conmigo entonces me reuní con él me dijo que ya no estaba con Liberty Tax pero que él quiere ahora crear su tercera franquicia enfocada en el mercado latino ok entonces yo digo wow me gusta dice no es mi intención quitarte tu franquicia bueno espero que no porque tampoco quiero que me la quites pero si quisiera que nos aliamos una situación así una situación así te puede emocionar pero al mismo tiempo te puede acobardar te dio te 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 también te dio como un poco de en qué me voy a meter no me emocioné honestamente es como que yo lo admiraba admiraba a miro todavía a él muchísimo es como que J-Lo te llama para ir a sonar digo wow no 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 entonces yo me emocioné me puse contento llevé a mi esposa llevé a mi otro socio que es también este anglo y y nos gustó la idea ok entonces en ese tiempo comenzamos a hablar me decía que te parece tú ¿pero el que te proponía hacer los taxes una franquicia nationwide no no él me decía que vamos a crecer como lo creció Jackson Hewitt y Liberty Tax me dice ¿te molesta tú este dar un 50%? digo todo depende ¿qué es lo que tienes en mente? ¿cuál es el crecimiento? ¿a dónde tú quieres llevar? o no yo quiero quiero que se llegue a un nivel de 1500 entonces corriendo los números yo es mejor 50% de algo que te produzca millones y millones a un 100% de algo que me estaba produciendo cientos de miles digo ok digo si no hay problema vamos hablando no te voy a alargar mucho el asunto pasaron algunos meses me puso con el abogado el abogado nunca habló de porcentajes siempre hablaba de cierta cantidad de shares en la compañía después me explicó de que nuestros shares van a diluirse cada vez que entre una persona pero él siempre va a tener el 51% entonces ya estaban hablando de traer a otras franquicias estaban hablando de traer a otros inversionistas y yo le decía espérate con estas diluciones cada vez que está diluting 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 mi porcentaje tal vez llegue a 1% digo yo no creo que esto es así que no me gustó la idea en una cena que él mismo puso allá en San José California conocí a Nick y a Oscar que también eran tenían la franquicia Toro Taxes ok y honestamente me cayeron súper bien mi esposa también les agradó mucho al día siguiente teníamos un evento latino con Stanford University de un programa que tienen ellos ellos ya tenían también cuántas locations ellos tenían como alrededor de unas 80 90 por ahí más o menos en todo lo que es West Coast en el West Coast solamente entonces yo tenía por acá como tal vez unas 40 por ahí este y el siguiente día nos pasamos el día entero los cuatro honestamente yo emocionadísimo con ellos los vi unas personas súper pilas bien con una mentalidad igual que las nuestra de crecer y cuando regresé acá a la casa dije sabes que baby me encanta ellos en vez de hacer algo con Qwet que quiere quedarse con todo mejor hago con esta gente y así fue le mandé un mensaje a Nick Nick me responde me dice estamos nosotros igualito hablando de la misma manera contigo vente la próxima semana me fui a Las Vegas en dos semanas hicimos el deal nos pusimos de acuerdo de crear una nueva entidad que se iba a llamar Toro Taxes Franchise este y comenzamos con los detalles de negociación trajimos los abogados ahí voy a explorar un poquito rápidamente ya para ir cerrando pero tuviste que tomar una decisión nuevamente decisión que no debe ser fácil para un empresario por más que todas las decisiones empresariales se respaldan en números los sentimientos aparecen quiera uno no lo quiera y yo me imagino que no debió haber sido para ti fácil decidir tener que como que prescindir un poco de tu marca o mover la marca o sea porque es una marca que la venías trabajando años entonces que tan duro fue para ti esa parte tú comenzaste la entrevista preguntando que fue lo más la decisión más fuerte que tomé creo que esta fue la segunda más fuerte ok porque ya habíamos estado en el mercado como 12 años ya habíamos hecho tanto con los taxes todos mis franquiciados sobre todo los de Philadelphia eran bien apasionados con la marca tú veías carros llanitos del logo de los taxes y todo y yo no tenía en la mente cambiar el nombre porque tenía tanto sentido dentro de la de la comunidad latina los taxes pero a veces tienes que dejar tu ego de lado y mirar qué es lo que realmente va a beneficiarte como empresario y qué es lo que va a impactar dentro de tu comunidad ok dentro de las cosas que aprendí está el cómo escalar a tu negocio cuando tú escalas un negocio no es que te quedas en eso porque siempre es bueno diversificar tu diversificar tus ingresos ok no puedes tener todo en una canasta es bueno tenerlos en diferentes canastas entonces cuando comenzamos a hacer esto hablamos no solamente de los taxes ok como industria hablamos de real estate hablamos de seguros de vida hablamos de centros de capacitación todo el ecosistema alrededor de todo lo que es finanzas en sí no tenía que quedarse dentro de taxes ¿me entiendes? entonces cuando comencé a ver eso digo yo no puedo poner este los taxes life insurance o sea no no tiene los taxes real estate o sea eso me limitaba solo a la industria de taxes y ahí nos sentamos con mi esposa ella es muy espiritual oramos muchísimo lloramos muchísimo cogidos de la mano en nuestra cama llorábamos porque estábamos habíamos ya tomado la decisión de dejar dejar ir algo que fue parte de nuestras vidas por 12 años ok lo más difícil aparte de eso fue sentarme con los franquiciados eso te iba a preguntar porque eso ok es una decisión que tú tomas pero lo que a veces no se ve es que hay personas ahí alrededor tuyo que ya crearon vínculos emocionales con una marca y no es tan fácil para ellos entender una decisión empresarial que incluso la decides solo tú en ese caso entonces ¿cómo te fue en esa parte? y no solamente eso sino que ya supieron quién era yo y era el miedo de quién va a venir ¿me entiendes? entonces conmigo era todo transparente a veces me mandaban oh Javier aquí me cobraron de esto esto y lo otro tranquilo vamos a reunirnos y ver todo veíamos estaba todo bien o sea ya sabían que conmigo había transparencia había integridad en todo lo que es el negocio y más que todo y muchos de ellos yo los ayudé desde cero o sea muchos de los que crecieron bastante había un muchacho que es súper exitoso ahora mismo en Filadelfia él estuvo atrás mío por dos años porque no tenía un solo centavo pero quería ser parte de la franquicia entonces tuve que jugármela le dije ok te voy a dar la franquicia no solamente te di la franquicia le puse la oficina le pagué la renta los equipos todo 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 ok y estuve ahí alimentándolo por dos años ahorita él tiene como ocho oficinas o sea esa es la persona que yo fui para poder ayudar a muchos de estos franquiciados cuando llegó ese momento me reuní con diferentes grupos grupos aquí en Nueva York en Maryland en Filadelfia y fue la conversación bien difícil porque la pasión que ellos tenían estaban enojados estaban pero por qué tienes que dar la marca mejor que ellos den la marca y que todo eso y yo digo mira y les expliqué cómo escalar el business cómo hacer esto a veces hay que hacerlo dice Javier tú sabes lo que a mí me ha tomado ok crear los taxis en toda esta área aquí no estaban ustedes y ahí yo tuve que hacer esto esto es el otro lo cual es un argumento válido claro sabes que tienes todita la razón yo sé que tú hiciste muchísimo con la marca imagínate cómo yo me siento que lo creé cómo me siento que es un bebé sabes cuántas veces yo he llorado con mi esposa para tomar esta decisión si tú te sientes ahí ya te puedes imaginar que yo estoy destrozado pero tengo que ver para adelante cuál es lo mejor para ustedes para nosotros ok pero de nuevo bajo las leyes del del de merch de de franquicias yo tengo que darles a ustedes la opción si ustedes dicen ¿saben qué? no vamos a aceptar esto y quieren salirse yo les voy a entender no hay ningún problema conmigo seguimos siendo panas nos vemos nos tomamos una cerveza pero este ya saben cómo yo soy o sea la transparencia conmigo no va a cambiar y va a ser lo mismo y aquí somos tres personas igualitarios que vamos a tomar decisiones y según estoy viendo me respetan mucho todos los años que yo tengo en la industria porque ellos están como tal vez en el 2019 tenían como unos 4 o 5 años como dentro de la industria no estaban tanto tiempo aquí así que él se quedó callado ya sabes que tienes todita la razón Javier o sea yo estoy enojado pero tú tienes que estar completamente destrozado por esta decisión exactamente o sea así que quiero solamente el apoyo de ustedes ninguno salió no salió ninguno ninguno salió todos vinieron acá a ser parte de esto eso indica claramente que era persona porque las personas no siguen a marcas siguen a personas exactamente principalmente eran personas que te siguieron a ti y te siguieron donde estabas exactamente y las últimas dos preguntas ya para terminar es tú no habías tenido socios hasta ese tiempo o sí socios no 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 realmente porque en la franquicia eras tú básicamente eras tú quien tomaba decisiones y de repente pasas a tener dos socios dos socios más y no ha sido fácil créeme porque a veces pero esas son cosas que uno también aprende porque incluso deja manejar el ego estuve no el ego lo dejé en Ecuador hace mucho tiempo y ahorita lo que veo más que todo es lo que estamos creando o sea muchas decisiones y ese es parte del segundo libro que estoy ya a punto de publicarlo es las decisiones emocionales que pueden afectar tu negocio ok yo he perdido muchos millones con otras decisiones que eso va a ser otro podcast pero este ahora yo ya he madurado en ese aspecto decisiones emocionales con relación a lo que estamos haciendo las pongo de lado ok porque cada cada mente es un universo y estamos hablando de tres mentes aquí ok me gusta capacitarme tengo certificaciones en todo lo que es franquicias creé ahora mismo el concilio de liderazgo hispano dentro de la asociación de franquicias a nivel nacional recién hace tres meses y todo eso por la necesidad de que no había nada y estamos hablando de nuevo milestones historias que estamos alcanzando como latinos dentro de esta sociedad ok y nada de lo que haya con relación a decisiones emocionales me va a afectar a mí para llegar a ese punto donde quiero de llevar esta franquicia a un nivel nacional donde se convierte en el ícono de la comunidad hispana donde realmente la gente respete y diga oh mira Torotaxis claro que los conozco nada me va me va a quitar de eso o sea estoy tan enfocado como un laser que esa es mi meta y cositas de decisiones o de ego entre entre que te digo nosotros tres las ignoro ok porque tengo una meta y esa es la única que realmente cuenta a donde me voy a llevar si me agrada que tanto Nick como Oscar estamos en la misma meta ¿me entiendes? a veces hay discusiones como todo lado ok pero el respeto está ahí ¿por qué? porque lo que estamos creando es mucho más grande que cualquiera de los tres y eso creo que estamos que te digo estamos muy seguros de donde estamos y a donde nos vamos con todo para terminar cierro como empecé tu libro se llama Tú decides de paso la cuña lo pueden comprar en Amazon ¿cuál es tu próxima gran decisión? es ahora cambiar lo que estoy haciendo o sea ya son 33 años haciendo lo mismo me apasiona la la construcción de de alto you know high end estamos ahorita mismo construyendo con mi esposa un beach club de lujo en San Salvador estoy súper apasionado con eso quisiera hacer mucho más tanto allá como en países hispanos en Ecuador también quiero hacer unos cuantos proyectos ahorita estoy parado por la situación de crimen que hay allá pero eso es algo que me apasiona y eso es ahí es donde me quiero ir sin desenfocarme de lo que estamos haciendo con la franquicia esa es tu próxima gran decisión definitivamente Javier muchas gracias ¿cuáles son tus redes sociales para los que me escuchan pueden seguirte? Andrés muchas gracias a ti todo el mundo me puede encontrar en arroba Javier Solís oficial o simplemente ponen Javier Solís Taxes en Google y me ven ahí bueno muchísimas gracias a todos ustedes querida comunidad Javier Solís una mente extraordinaria detrás de un personaje extraordinario muchísimas gracias nos vemos en el próximo capítulo estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor no olvides que puedes escuchar este podcast en Spotify Apple Podcast y Google Podcast y te ayudanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales si quieres ver el video completo ingresa en www.capifinders.com slash Latin Minds www.capifinders.com